Muy buenas y bienvenidos a Chorreviews. Hoy encima de la mesa tengo el Tri TK2 y esto me ha sido prestado muy amablemente como parte de un tour europeo que se ha organizado para este dispositivo, pero realmente yo ni siquiera formaba parte de esta gira. Sin embargo, el compañero CQTEC de highendportable.com habló con los organizadores y organizó para que yo pudiera probar este dispositivo mientras está aquí en España, por lo cual estoy muy agradecido tanto a CQTEC por organizarlo como con los organizadores de la gira por dejar que me incluyera. Como no he tenido contacto con los organizadores, obviamente no he recibido ninguna solicitud de ellos, así que dejaré los dos enlaces que CQTEC publicó en su reseña en la descripción del vídeo, que imagino que son los que son relativos al tour. Y por supuesto, pues también compartiré el enlace a la review publicada por CQTEC en su web, que está en inglés y en español, y que por cierto, aún no he leído, solo he leído el primer párrafo para conseguir esos enlaces que menciono, y para ver las mediciones, que es algo que voy a comentar un poco más adelante. Obviamente todo esto significa que trataré de ser como siempre imparcial y honesto en mi review, pero siempre es bueno tener en cuenta que a mí no me ha costado nada poder probar este dispositivo. Sinceramente yo no sabía absolutamente nada sobre este dispositivo antes de recibirlo, ni siquiera había visto fotos, por lo que no puedo decir que el empaquetado y el contenido sean las habituales, debido a que esto es una unidad de tour, pero supongo que sí, que es el empaquetado y el contenido normal. El TK2 llega en una caja rectangular con una imagen del dispositivo, el logotipo, etcétera, y en la parte de atrás tenemos especificaciones. La verdad es que me sorprendieron algunas de las especificaciones indicadas, como he dicho, yo no sabía nada sobre este dispositivo, y también me enteré que esto es una colaboración entre TRI y CAE. Leer, la verdad, leer estas especificaciones hizo crecer bastante mi interés antes de abrirlo, pero bueno, dentro de la caja venía pues un par de manillas de estas de goma para poder juntarlo con otro dispositivo, un cable USB-A a USB-C, un pequeño cable USB-C a USB-C con conectores de 90 grados, que siempre son de agradecer, venía también un adaptador de estos Lightning, USB-C a Lightning, por si tenéis iPhone, y viene un paño de microfibra. Y tengo que decir que nunca he estado tan contento de recibir una caja, un paño de microfibra con un dispositivo, pero bueno, eso también lo puedo comentar ahora. Por lo tanto, una presentación simple sin una gran cantidad de contenido, pero sí que es suficiente para poder disfrutar del dispositivo ya listo para usar en cuanto lo sacamos de la caja. Permitidme comenzar diciendo que la estética es bonita, hasta preciosa, hasta que tocas el dispositivo. Este es el imán de huellas más exagerado que he tenido en mis manos, por lo que decía. Estoy extremadamente feliz de que haya incluido un paño de microfibra con el dispositivo, porque cada vez que lo tocas hay que limpiarlo. Solo para tomar algunas fotos para la versión escrita de esta review, que por cierto podéis encontrar en hreviews.com, pues debo haberlo limpiado 30 veces o más, y aún así salen algunas huellas en las fotos. Sin embargo, cuando está limpio se ve increíble. La parte superior tiene este acabado de espejo negro, voy a intentar no moverlo mucho para no reflejar mucha luz. Tiene este logotipo en acabado también tipo espejo y los laterales también pues son, mira, lo acabo de limpiar y es que realmente lo limpias, se queda limpio, lo pasas del dedo y se queda otra vez como estaba. Pero bueno, los laterales también, la parte de atrás y toda la parte de abajo, que por cierto, mira, si es que podría tirarme el vídeo entero en las que limpiando el producto. Pero la parte de abajo también está acabado el espejo y realmente, como he dicho, cuando está limpio es precioso. Las ruedas estas de color dorado funcionan bien con el combinado. Como siempre digo, la estética es algo muy personal y yo no suelo ser alguien que le guste el color oro, pero sí que pega bastante bien con la estética del dispositivo. En la parte superior tenemos estas cinco luces, que lo que tenemos marca las frecuencias de los archivos y DSD, etc. En la parte frontal tenemos la salida 2.5, 4.4 y 3.5, o sea, dos balanceados y uno no balanceado, junto con esta rueda de volumen que también hace de encendido y apagado. En la parte posterior tenemos dos conectores USB, uno para cargar y otro para los datos, y este interruptor para seleccionar si lo queremos con salida en línea o salida para auriculares. O sea, convertir estas salidas en línea para alimentar a otro amplificador, utilizarlo solo como DAC o para alimentar los auriculares. Y como he dicho, el resto de la unidad es simplemente un espejo impecable, siempre que esté limpio, y tiene las esquinas bien biseladas, en general tiene una muy buena calidad de construcción. Lo que sí voy a decir es que este dispositivo es grande y pesado. No es el dispositivo portátil más grande que he usado, creo que eso todavía le pertenece al diablo, que es una locura, pero es más grande que el grifón, mira, o el grifón por aquí, si lo ponemos al lado, es más alto, más ancho y más largo. O sea, aquí en la cámara no sé si se aprecia mucho, pero realmente es más grande que el grifón, que el grifón tampoco es muy pequeño, que digamos, pero es, pues mira, bastante más delgado. Bueno, eso me lleva a clasificar esto como algo transportable en vez de portátil. No creo que esto lo quieras en el bolsillo junto con la fuente que le vayas a conectar. De hecho, a menos que uses pantalones esos tipo cargo, esos con los bolsillos enormes, no creo ni que te quiepan el bolsillo. Entonces, resumiendo, es grande, pesado, es un imán de huellas, pero a mí me encanta. Aquí la verdad es que no hay mucho que explicar. Conectas cualquiera que sea tu fuente en el puerto USB de la parte de atrás, conecta los auriculares que quieras utilizar en la parte delantera, lo enciendes y escuchas. El dispositivo es un dispositivo bastante potente, de hecho es una unidad muy potente si la consideramos portátil. Tiene un amplificador de clase AB que puede sacar hasta 1250 milivatios, o sea, uno con un vatio y cuarto a 32 ohmios. Obviamente, de nuevo, que esto no está a la par con algo como el Diablo, que es una locura, pero sí que es más de lo que ofrece Griffon. Y tampoco es terrible la duración de la batería. Las especificaciones creo que dicen que son 9 horas y yo realmente no he logrado agotarlo. Incluso cuando lo he usado casi todo el día en la oficina, que serían quizás unas 6 o 7 horas de escucha, pues no se ha quedado sin batería. Así que supongo que esas 9 horas podrían ser ciertas. Obviamente, eso va a depender de los auriculares que estés utilizando y los niveles a los que sueles escuchar. Yo principalmente he estado utilizando auriculares. Bastante fácil este mover y mis niveles de escucha no son muy altos. Y la verdad que no hay mucho más que pueda decir sobre la funcionalidad. Es simple, funciona y funciona bien. Admite todo tipo de PCM, también DSD nativo y DUP, hasta 256. Por lo tanto, debería cubrir la mayoría de tus archivos, al menos que seas alguien que utiliza MQA, que MQA sí que no soporte este dispositivo. Bueno, mi temida sección de cualquier review de DAC o amplificador. ¿Cómo suena? Bueno, pues, suena bien, pero no combina con todo. Ahora voy a llegar con el porqué. Cuando yo recibí el dispositivo, obviamente estaba en mi oficina, todo me llega a la oficina, y los auriculares que tenía a mano eran los Sennheiser HD 6XX, que han estado viviendo últimamente en mi oficina. Y como ya sabréis si habéis seguido mis comentarios en el pasado, los HD 6XX pueden pasar de ser excelentes a terribles según mi estado de ánimo. Bueno, pues ese día se ve que yo estaba de buen humor, porque cuando los conecté al TK2, abrí Fubar y me puse a escuchar música, disfruté de la música durante el resto del día. Escuché mucho blues, jazz, música instrumental, acústica, y realmente no podía pedir más diversión. Disfruté de cosas como Cool Train Quartet, Nick Cage and the Bad Seats, BB King, Clapton, Jervis Leclerc, y un montón más de bandas y artistas. Y con el HD 6XX me recordó bastante al Asgard 3 cuando estoy de buen humor. O sea, es una cosa positiva. Me sorprendió un poco descubrir que, para alcanzar mis niveles de escucha habituales, me encontraba por encima del 50% en la ruleta, pero luego un poco de investigación me llevó a entender que el dispositivo, por un lado, cambia automáticamente a ganancia alta cuando se supera el 60% del volumen. Y tengo que decir que la diferencia entre el 55% y el 65% es bastante grande y hay un pequeño clic digital cuando sucede, pero en realidad yo solo hice esto para las pruebas, ya que yo nunca necesité llegar tan alto para mi escucha habitual. Y antes de hacerlo, bajé el volumen del ordenador al que lo tenía conectado para poder llegar a ese cambio de ganancia sin quedarme sordo. Una cosa que sí tengo que mencionar es que el 60% es realmente, pues, por aquí más o menos, que es más o menos donde yo me imaginaría que estaría el 75%. Así que cuando yo pensaba que estaba sobre el 50% o así, seguramente estaba más bien sobre el 40%. Tampoco noté ningún desequilibrio de canales a niveles bajos, aunque sí que he notado que el primer 10% de la ruleta de volumen no produce ningún sonido. Y la verdad es que esto no es algo malo, ya que se llega al silencio, a que no salga nada de sonido, antes de llegar a donde hace el clic del apagado. Y esto evita, porque muchas veces con estos aparatos, si llegas y lo tocas, aunque no llegas a apagarlo, pues sí que no llegas a hacer el clic, pero tocarlo ya lo apaga y puede causar desconexiones accidentales, etcétera, bajar el volumen. O sea, a partir de aquí ya no suena nada, todavía tienes un recorrido antes de llegar al clic. Entonces, mi próxima prueba fue alejarme de los controladores dinámicos y los 300 ohmios de los HD6XX e intentar con algo plano magnético. Como todavía tengo la edición o la Edition XS y los ARIA V3 en mi oficina, desde que reseñé recientemente el CMA 15, pues mi primera opción fueron los Edition XS y solo porque estaba la caja una caja encima de la otra. Y como solo tenía cables balanceados a mano, pues conecté los auriculares a la salida 4,4 del TK2. La primera sorpresa fue cuando me di cuenta que necesitaba el mismo volumen, al mismo nivel en la ruleta, para lograr niveles de escucha similares a los HD6XX. Ahora esto solo es una estimación, ya que no me di el volumen, pero por lo general yo encuentro que necesito un poco más de potencia con los HD6XX que con los Edition X, los Edition XS, perdón, normalmente en otros amplificadores. Bueno, pues procedí a escuchar un rato y había algo en los auriculares que a mí simplemente no me sonaba bien. La claridad de la separación habituales de los graves no eran tan buenas como la que estoy acostumbrado con estos auriculares. Sonaban un poco congestionados e incluso un poco hinchados en ocasiones, mientras que en otras ocasiones parecía que faltaba algo. Como no tenía un cable no balanceado a mano, tampoco podía hacer una comparación directa con el Atom, que es un ampliado que tengo en la oficina y lo utilizo mucho como referencia rápida, como lo conozco muy bien después de tanto tiempo, pues no pude conectar los auriculares a ese amplificador para ver cómo iba. Así que decidí cambiar de auriculares. Desenchufé los XS y me pasé a los Área V3, nuevamente balanceados de esta serie de 4,4. Pues los Área sonaban mucho mejor, eran más limpios en ese extremo inferior, pero aún así no sonaban tan bien como suelen hacerlo. Todavía había un indicio de esa sensación hinchada con ciertas canciones y el detalle en el extremo inferior simplemente no estaba tan separado como suele estar. Ahora, los Edition XS no son auriculares que yo escucho todos los días, quiero decir, son los auriculares muy buenos, pero cuando tengo la oportunidad de elegir algo por escuchar por placer, pues generalmente son los Área. No siempre, pero muchas veces sí. Así que conozco bastante bien el sonido de los Área, especialmente con las canciones de prueba, que son canciones que he escuchado miles de veces. Pues al escuchar The Room de Ostura, que es una pista que puede estar bastante ocupada en esos medios bajos y los graves medios, descubrí que las notas bajas de la guitarra y el bajo no eran tan fáciles de separar como suelen ser. Aún así sonaban decentes, pero no tenían tanta separación. Así que volviendo otra vez a los Edition XS, y ahí estaba, esa misma pista se volvió menos definida en el extremo inferior y nuevamente exhibía un poco de hinchazón en cierta parte de la canción. Más tarde pasé a los DT1990 Pro, que son unos auriculares que muy rara vez suenan, o muy rara vez se ven afectados por la fuente, y efectivamente sonaban como siempre, sonaban como los DT1990. Así que al día siguiente, todavía tenía esto en la oficina, pues me llevé a la oficina el Griffon para hacer una comparación directa con el TK2. Y efectivamente con los dos auriculares Hi-Fi Man, el extremo inferior sonaba mucho más limpio y mejor representado en el Griffon. Al principio yo pensaba que esto, que tal vez el TK2 no tenía suficiente corriente para poder mover bien los planos magnéticos. Pero ya con la curiosidad le eché una ojeada a la reseña de CQ-TEC, porque sé que él incluye mediciones de las fuentes, y ahí encontré la respuesta. Y es que el TK2 tiene una impedancia de salida de 20 ohmios cuando se utiliza el modo balanceado. Y eso pues parece que no funciona bien con el área de 35 ohmios, y mucho menos con los Edition XS que tienen una impedancia de 18 ohmios. Y eso parece haber estado causando los problemas que yo estaba experimentando. Así que después de esas pruebas decidí pasar a los IEMs, comenzando con un conjunto económico de IEMs que acabo de terminar de reseñar, que son los Boondrop 2. Ahora, los 2 no son exactamente un conjunto de IEMs que yo elegiría para determinar las cualidades de un amplificador y DAC, pero estaban encima de mi escritorio, y da la casualidad que también son de 18 ohmios, igual que los Edition XS. 2. Pues los 2, que yo acababa de reseñar, como he dicho, pues también los tenía bastante frescos en mente, y realmente no noté ninguna diferencia que yo pudiera señalar. Al menos nada que destacara que no podría atribuirse a mis expectativas ahora que ya había mirado esa impedancia de salida, que es una de las razones por las que trato siempre de evitar leer cualquier cosa sobre un producto antes de probarlo y reseñarlo cuando sea posible, obviamente. Entonces pasé de los 2, pasé a los Let's Sure S12, que son otro conjunto de IEMs que tengo frescos en mente porque lo he estado utilizando mucho últimamente, y los S12 son unos IEMs planar magnéticos con una ampliancia de 14,8 ohmios. Y una vez más desde la salida balanceada noté lo que parecía hinchazón en mucha música, y aunque los graves no sonaban tan congestionados como en los ARIA o en los Edition XS, ciertamente no eran tan limpios como esperaba que fueran después de usarlos en muchos otros dispositivos. Al pasar por algunos otros IEMs, tengo que decir que realmente no noté ningún problema con ninguno de los que probé. En realidad son todos controladores dinámicos para los graves. Tengo algunos híbridos como los Dusk, que sí que utilizo regularmente, pero también incluso los híbridos utilizan drivers dinámicos para la zona baja. Y los pocos IEMs que tengo que utilizan armadura balanceada para el extremo inferior, pues no son modelos que yo usé lo suficiente como para poder hacer una comparación sensata sin pasar mucho más tiempo tanto con los IEMs como con el TK2. Probablemente podría haber comparado rápidamente haciendo un A-B entre esto y otras configuraciones con esos auriculares, pero realmente siento que las expectativas interferirían mucho en unas comparaciones tan cortas. El TK2 es un equipo muy interesante. Tiene muchas cosas buenas y algunas no tan buenas. En cuanto a la construcción estética, absolutamente ninguna queja. Sí que es pesado, es grande y tendrás que limpiarlo cada vez que toques algo que no sea la rueda del volumen, pero cuando está limpio se ve muy bien. Está bien construido y honestamente parece algo de alta calidad. Yo hice una búsqueda rápida online y me daba resultados por esto a partir de poco más de 250 euros, que no es exactamente barato para un DACA portátil, pero es mucho más barato que cosas como el grifón que cuesta alrededor de 600 euros. También es cierto que el grifón tiene todo lo que podrías desear y un poco más, mientras que el TK2 es un DAC amplificador sencillo, simple, pero aún así yo esperaba un precio un poco más alto según las especificaciones y la construcción del dispositivo. En cuanto a la funcionalidad, es bastante básico. Es simplemente, como acabo de decir, un simple DAC amplificador. Los principales beneficios son la potencia, ese amplificador de clase AB y esos chips DAC de SS que ofrecen, obviamente, mucho más rendimiento que algo como, no sé, un dongle a la hora de ser portátil. Y en cuanto al sonido, pues parece depender de con qué planeas utilizarlo. Con auriculares, este controlador dinámico suena muy bien. Me recuerda mucho a Lasga en algunos aspectos, con esa leve suavidad en el sonido. Pero con los auriculares planar magnéticos, al menos lo que yo he probado, pues no funciona tan bien. Lo mismo puede decirse de los IEMs planar magnéticos, o al menos el S12, que tampoco es que tenga yo una gran selección. Tengo los iSign, pero la verdad que no he tenido ocasión de probarlos. Pero al menos con los S12, pues esa impedancia de salida de 20 ohmios, pues no funciona muy bien con ellos. Sin embargo, con IEMs de driver dinámico sí que funciona bien, sin ningún problema real. Incluso con IEMs de baja impedancia no parecen sufrir, al menos todo lo que yo he probado. A veces sí que tuve la impresión de que los graves estaban un poco hinchados, pero yo voy a atribuirlo a mis expectativas después de haber descubierto lo de la impedancia de salida, que muchas veces la mente espera algo y aunque no esté, pues lo oyes. Por ejemplo, con el HD6XX creo que el TK2 sería algo que haría feliz al 95% de las personas en cuanto a sonido y rendimiento, y que tendrías un gran sistema de sonido que cuesta alrededor de 500 euros por todo el conjunto completo, los auriculares, es todo. Y sería una solución con un sonido muy muy bueno que te permite la libertad de moverte desde el sofá hasta la oficina e incluso al Porsche de tu casa. Yo personalmente no elegiría esto por encima de las configuraciones portátiles que ya tengo, por ejemplo el Go Blue y el Griffon, pero es que incluso el pequeño Go Blue ya cuesta casi lo que cuesta el TK2, por lo que realmente no es una comparación muy justa. O sea, en fin, es un dispositivo un poco particular que, digo, dependiendo de lo que vayas a utilizar con ellos, puede ser una solución perfecta o una solución un poco problemática. Y lo voy a dejar ahí. De nuevo, muchas gracias a CQTEC y a los organizadores por permitirme probar este dispositivo. Como he dicho, en la descripción del vídeo dejaré en enlace los dos enlaces que CQTEC ha publicado en su reseña. Que ahora, por cierto, ahora puedo leer su reseña. Dejaré los dos enlaces que CQTEC ha dejado en su reseña. Dejaré también el enlace a su reseña en sí. Dejaré el enlace a hreviews.com, donde dejaré esta review en formato escrito, tanto en inglés como en español. Y dejaré los enlaces a las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y ya está. Y por hoy, pues, eso es todo. Vale, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!